Hola, soy Pablo. Si te gusta ver el cielo a simple vista, hoy tenemos algo muy interesante. Vamos a evaluar estos binoculares de alta potencia y que reciben un montón de luz. ¿Quieres saber más? Quédate. El día de hoy vamos a revisar estos binoculares. Vamos a hacer esta evaluación de estos binoculares Celestron Skymaster 15x70. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tienen un zoom de 15x, o sea, 15 magnificaciones. Ver las cosas 15 veces más grande o 15 veces más cerca. Y 70, 70 quiere decir los milímetros que tiene el diámetro de los lentes. Son binoculares tipo porro. Hay otro video que puedes ver por aquí arriba, en donde explico los tipos de binoculares. Ese tipo porro quiere decir que hacen zigzag. Entra la luz por aquí abajo, hace como zigzag aquí y salen por acá arriba. Son los más comunes, los más usados para astronomía. Y, información general, son binoculares, si se pueden dar cuenta, están grandes y están pesados. De hecho, es muy fácil que se vayan hacia el frente. Son binoculares que miden 22 centímetros de lado a lado, 28 centímetros de largo y como 11 centímetros de alto. De hecho, comparado con la pupila humana, que se abre 5, 6, 7 milímetros en condiciones de oscuridad, estos captan 100 veces más luz que la pupila humana. Entonces, puedes ver estrellas que para la simple vista resultan invisibles. Ahora, hablando de la parte de la óptica, ¿no? Son lentes multicoted, quiere decir multirecubrimiento. Lo que ayuda a esto es, reflejan poca luz y dejan entrar mucha luz. ¿Qué es lo que queremos para astronomía? Para poder ver estrellas con un brillo muy bajito, que se puedan apreciar bien. Tienen un campo de visión angular de 4.4 grados. Entonces, como explicábamos en otra evaluación, si ustedes ven el cielo desde un extremo del horizonte hasta el otro, eso en la bóveda celeste son 180 grados. Y si lo partes en pedacitos, en 180 pedacitos, como rebanadas de pizza pequeñitas, te quedan de un grado, ¿no? Divisiones de un grado. La luna mide 0.5 grados. Eso quiere decir que la luna alineada una después de otra, si la pones sobre el cielo, cabría unas 360 veces, ¿no? Bueno, ¿esto para qué nos sirve? La visión angular son 4.4 grados. Eso quiere decir que la luna cabe como 8 o 9 veces, para que tengas una idea de qué tan grande se vería la luna. Objetos como las Pleiades, por ejemplo, son más o menos, miden 7 grados. Aquí, pues, no caben ya completas las Pleiades. Pero, bueno, es para que te des una idea. Objetos como el pesebre, que es en la constelación de Cáncer, es un poquito más pequeño. Y si cabe, muchos sí van a caber. En cuanto a magnitud estelar, ¿qué quiere decir qué tan tenues puedes ver las estrellas? El ojo humano puede ver hasta magnitud 6. Es chistoso porque la magnitud 1 son como las estrellas de primer lugar, las más visibles a simple vista. Luego, magnitud 2, magnitud 3, hasta magnitud 6. Este sistema lo inventaron en Grecia hace mucho tiempo. Es medio obsoleto, pero, bueno, es con el que nos quedamos. Y se pueden ver con esta casi hasta estrellas magnitud 12, un poquito como 11.7. Pero son estrellas súper, súper tenues que no se ven a simple vista. A simple vista vemos hasta magnitud 6, que en el cielo son como 8500 estrellas. Hasta magnitud 11.7, pues, son ya más de 2.5 millones de estrellas. Son muchísimas estrellas. El tipo de cristal que usan se llama BAC 4. Y este tipo de cristal ya es como de alta gama. Se aprecen los objetos completamente... Si tú ves el lente, se ve como completamente circular. No se ven esquinitas como con los BAC 7 de binoculares un poco más baratos. Y en las esquinas ya no se aprecia como que se jalan las estrellas. Se ve todo muy parejito, como puntitos. Se ven muy bien en todo el campo de visión. Son también resistentes al agua. Si les cae agua, se salpican, no les pasa nada. No son sumergibles, obviamente. Pero para astronomía están bastante bien. El ajuste de dioptrías va desde menos 4 hasta más 8. Y como funciona es que este de aquí, este puente, uno lo puede girar y se ajustan las dioptrías del enfoque para el lente de la izquierda. Para este de aquí. Y este de acá, el de la derecha, si se fijan, aquí hay un puntito blanco. Este se puede girar. Entonces, con la mano, uno lo va girando. Ajustas el enfoque para el ojo derecho. Y aquí, con este rodillo en el puente, es para el ojo izquierdo. La construcción es de aluminio. Están recubiertos como con una especie de hule para que le dé como mejor grip. Se siente bien. También, lo que incluyen, incluyen esta, bueno, esta bolsa de transporte, aquí, Celestron. Está, pues cumple con su labor, pero pues está algo, algo frágil, ¿no? Viene también con sus tapas. Tiene tapas tanto para los lentes como esta que es para los oculares. Viene también con esta correa para que te lo puedas, te lo puedas colgar y pues no se te caigan. Viene también con un pañito limpiador. Algo interesante, así de grandes, son pesados. Se te van, los tienes que agarrar así y aún así, si no tienes buen pulso, se va a mover mucho. Es recomendable usar ya con tripié. Y para tripié, aquí tiene, le podemos quitar esta parte de aquí. Aquí tiene ya este orificio para poderlo ya enroscar con el tripié. Y algo interesante es que este viene ya con este accesorio. Este accesorio es justamente para embonarlo aquí. Le da unas vueltas. Le das vueltas. Lo giras, lo giras, lo giras, hasta que quede ya bien apretado. Y cuando queda ya bien apretado, entonces tú puedes ya poner esto, así. Lo puedes poner sobre un tripié y ya descansan así los binoculares. ¿Ok? Ya te puedes asomar sin tener que moverlos y sin que la imagen se vea como toda movida y borrosa. Ahora, cosas a favor, cosas que me gustan. Pues ya 15 magnificaciones ya es bastante bien. Ya telescopios a partir de 25 ya es como territorio de telescopios. 15 magnificaciones está bastante bien. Son resistentes. Son relativamente portátiles. Digo, mucho más que un telescopio. Y tienen un buen campo de visión. No es algo así, pues, fantástico. Pero bueno, cada que tienes más zoom, ves una parte más chiquita del cielo. No puedes tener un campo de visión amplio y una magnificación alta. Pues van, son características encontradas. Ahora, cosas que le mejoraría o que no me gustan tanto. Pero bueno, una es que ya requiere tripié. Entonces ya no es como solamente echar binoculares en la mochila e irte a acampar. Ya tienes que llevarte los binoculares. Y si vas a dedicarle tiempo, pues también un tripié. Que tampoco es tan bultoso, pero bueno, es otro accesorio adicional. Ahora, pues están pesados. Pesan más de un kilo. Pesan 1.3 kilos. Entonces ya sujetarlos por un par de minutos ya se empieza uno a cansar. Hay que agarrarlos así porque también requieren algo más de soporte. El estuche, pues como ven, también es de tela. Muy delgadito. Es algo frágil. Yo decidí comprarle un estuche más robusto, adicional. Pero bueno, pues eso ya es decisión de cada quien. Ahora, en cuanto a algunos tips o qué puedes ver con estos. La luna se ve bastante bien. Puedes ver también estrellas dobles. Esta de la osa mayor, Mizar y Alcor, que es una estrella binaria que con binoculares se ve ya bastante separada. Puedes ver también las pléyades, el pesebre, ya hablamos de eso. Puedes ver también en cielos oscuros Andrómeda. La galaxia de Andrómeda ya se empieza a distinguir. Y planetas ya, por ejemplo, con estos ya se ve como puntitos, pues, pero Venus ya le ves más la forma. En el caso de Júpiter, ya alcanzo a ver con estos las cuatro lunas de Júpiter. Entonces, este, se ve pequeñito, pero pues es emocionante, ¿no? Cómo con binoculares puedes ver ya esas cosas. Y bueno, tenemos más videos de binoculares, de cómo limpiarlos, cómo cuidar de ellos, cómo utilizarlos. Y pues también, qué más puedes ver con binoculares, ¿no? Todo eso está en la lista de reproducción que tenemos aquí en el canal. Y pues bueno, mi nombre es Pablo. Esto sería todo por hoy. Esto es Astronomica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, ve más allá.